Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La nueva declaración del exgerente del equipo Honda, R.Charles, incluso ignoró a Camberson en el camino. Aunque uno de los nombres más populares de la televisión turca y del mundo del cine ha llamado la atención con su participación en muchos proyectos de éxito recientemente, han llegado nuevas declaraciones. Los rumores de que Damla, ex-manager del famoso, salió a la luz, despertaron gran repercusión. Las afirmaciones de Domino de que el éxito de Honda y las elecciones de carrera actuales han afectado su ritmo e incluso lo han empeorado. La relación entre Hyundai y el chico llamado Keran Bersen. Las exitosas actuaciones del dúo en la serie de Sánchez y la armonía que lograron en el set no escaparon a la mirada de sus crímenes. Sin embargo, según declaraciones de Domino, el hecho de que el niño Honda pase más tiempo. Su enfoque en su carrera tuvo un impacto negativo duradero e incluso se involucró con Amberson en Timeless. Las declaraciones de especulación y anticipación sobre el archa y sus opciones de transporte también son tendencia, especialmente Honda. El silencio actual sobre su relación amorosa con Casabanja es interpretado por algunos como una elección hecha por dinero. Sin embargo, tales rumores se benefician de la suba salarial de Honda, pues luego de eso, tras las nuevas declaraciones del ex-entrenador hondureño Damla, de alguna manera discutimos cómo las elecciones de carrera del famoso jugador son respetuosas con el medio ambiente. Anato dijo que mantener el dinero de Haken Sabanquén secreto sobre la ley de rumores fue una estrategia que funcionó en Honda. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La nueva declaración del exgerente del equipo Honda, R. Charles, incluso ignoró a Canberson en el camino. Aunque uno de los nombres más populares de la televisión turca y del mundo del cine ha llamado la atención con su participación en muchos proyectos de éxito recientemente, han llegado nuevas declaraciones. Los rumores de que Damla, ex-manager del famoso, salió a la luz, despertaron gran repercusión. Las afirmaciones de Domino de que el éxito de Honda y las elecciones de carrera actuales han afectado su ritmo e incluso lo han empeorado. La relación entre Hyundai y el chico llamado Keran Bersen, las exitosas actuaciones del dúo en la serie de Sánchez y la armonía que lograron en el set no escaparon a la mirada de sus crímenes. Sin embargo, según declaraciones de Domino, el hecho de que el niño Honda pase más tiempo. Su enfoque en su carrera tuvo un impacto negativo duradero, e incluso se involucró con Amberson en Timeless. Las declaraciones de especulación y anticipación sobre el archa y sus opciones de transporte también son tendencia. Especialmente Honda. El silencio actual sobre su relación amorosa con Casabanja es interpretado por algunos como una elección hecha, por dinero. Sin embargo, tales rumores se benefician de la suba salarial de Honda, pues luego de eso, tras las nuevas declaraciones del exentrenador hondureño Damla, de alguna manera discutimos cómo las elecciones de carrera del famoso jugador son respetuosas con el medio ambiente. Anato dijo que mantener el dinero de Haken Sabanquén secreto sobre la ley de rumores fue una estrategia que funcionó en Honda. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.